Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología, con unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web fundacionpalar.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Descubierto un centenar de grabados prehistóricos en Tarragona. Descubren una cueva con más de 100 grabados prehistóricos en perfecto estado. Un auténtico tesoro oculto. Y ha pasado en la Cueva de la Vila, en Tarragona. Estos grabados fueron descubiertos por un equipo de espeleólogos que estaban realizando exploraciones topográficas y se encontraron con una sala oval de más de 90 metros cuadrados que contenía más de un centenar de grabados prehistóricos. Y lo mejor de todo, como digo, es que estos grabados están en excelente estado de conservación. Los dibujos reflejan la cosmovisión de las sociedades agricultoras y ganaderas que las crearon, y entre ellos destacan figuras de cuadrúpedos, zigzags, trazos lineales, angulosos y círculos. Y lo más curioso es que están hechos exclusivamente con la técnica del grabado, lo que indica que responde a un significado simbólico. Para garantizar su conservación, se ha cerrado el acceso a la sala del grabado y se está trabajando en crear un modelo 3D de la cueva. Este descubrimiento es considerado un hito histórico para la arqueología prehistórica. Brutal. El atípico entierro romano para proteger a los vivos de los muertos inquietos. ¿Te imaginas un entierro en la antigua Roma que se realizó para proteger a los vivos de los zombis? Sí, lo has oído bien. En la antigua Saga Lasos, una ciudad situada al suroeste de Turquía y que prácticamente desapareció en el siglo VII d.C. a causa de un terremoto, se ha encontrado un entierro atípico de un hombre adulto que fue incinerado y enterrado en el mismo lugar. Y junto a la pira de cremación se dejaron hasta 41 clavos doblados y retorcidos, 24 ladrillos meticulosamente colocados y una gruesa capa de yeso. ¿Pero por qué se hizo de esta manera? Pues bien, los arqueólogos creen que se trata de un sepelio mágico destinado a evitar que los vivos tuvieran contacto con los muertos inquietos, o dicho de otra manera, con los resucitados, es decir, zombies, vampiros o seres similares. Los clavos, los ladrillos y la cal se combinan para formar una barrera mágica que rodea los restos de la pira funeraria. ¿Curioso, verdad? Descubren restos humanos de hace milenios en Emiratos Árabes ¿Te imaginas descubrir restos humanos de hace milenios en una excavación arqueológica? Pues eso es lo que ha sucedido en los Emiratos Árabes. Un equipo de investigadores españoles de la Universidad Autónoma de Madrid está llevando a cabo una ambiciosa excavación arqueológica en yacimientos de los milenios II y I a.C. en la península de Oman. Pues bien, en la campaña de excavación realizada entre enero y febrero de 2023, han encontrado los primeros restos humanos en conexión anatómica, acompañados de algunos elementos de ajuar funerario. Estas estructuras funerarias en el yacimiento de Al-Qudairá sirven para confirmar la hipótesis de que estas estructuras eran lugares de enterramiento de cuerpos humanos. Además, el equipo ha obtenido autorización para tomar muestras que permitan abordar algunos análisis de laboratorio. Asimismo, está previsto que durante las próximas campañas se excaven más estructuras funerarias en el yacimiento para así progresar en el conocimiento de los grupos humanos que allí vivieron. Espectacular. La evolución humana en la meseta tibetana ¿Sabías que la meseta tibetana es uno de los entornos más duros que ha colonizado el ser humano? Sí, sí, tiene un ambiente frío y árido y su altitud a menudo supera los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el origen de los seres humanos que habitan allí? Pues bien, hasta ahora era un misterio, pero ya no lo es tanto. Y es que un equipo de la Academia China de Ciencias han descubierto que los humanos antiguos de toda la meseta comparten un mismo origen. Este equipo ha secuenciado los genomas de 89 humanos antiguos de la meseta datados hasta hace unos 5.000 años y descubrieron que estos humanos antiguos tenían su origen en una población del norte de Asia Oriental. Además, las poblaciones de las diferentes regiones de la meseta tienen dinámicas poblacionales diferentes. Curiosísimo. ¿Cómo cazaban los neandertales? ¿Cómo se organizaban los neandertales en sus partidas de caza? Pues un estudio reciente nos ha dado nuevas claves sobre su comportamiento. Según el investigador Abel Moclán, estos grupos practicaban diferentes modelos de ocupación del espacio según sus necesidades. En el yacimiento madrileño del abrigo de Navalmahillo, se ha descubierto que los neandertales abatían sus presas en las inmediaciones del yacimiento. Y luego transportaban los restos hasta allí para hacer un aprovechamiento inicial de los recursos. Después, transportaban la mayor parte de los restos hasta el lugar de consumo final, donde nos compartían con el resto del grupo. Este estudio resulta relevante, ya que se ha podido comprobar que cuando un nuevo grupo visitaba el lugar, dejaban los restos en diferentes lugares, no siempre en el mismo sitio. Esto es interesante, porque los restos no estaban distribuidos de manera uniforme. Además, se vio que los neandertales preferían estar en un área plana y elevada de la cueva para hacer sus actividades. Interesantísimo. La playa paradisíaca que esconde un tesoro arqueológico. ¿Te imaginas descubrir una de las mayores necrópolis de Grecia mientras estás de vacaciones en una playa paradisíaca? Pues eso es lo que ha pasado en la playa de Agios y Ioannis, sí, sí. Se han encontrado más de mil enterramientos que datan desde el siglo X al V a.C. Entre los objetos recuperados de los ajuares funerarios destacan magníficas cerámicas, joyas de cobre y hierro, cuentas de collares de vidrio y oro, pequeños ídolos y hasta un biberón, increíble. Y todo esto ha sido posible gracias a las obras de construcción de un complejo turístico y de ocio. ¿Qué te parece? ¿Te molalizar en una playa y descubrir un tesoro arqueológico? ¿Cómo se adaptaron los primeros agricultores europeos? ¿Sabías que los primeros agricultores europeos sobrevivieron gracias a genes prestados? Sí, sí. Un estudio reciente ha encontrado que los agricultores recibieron genes de los cazadores-recolectores que les ayudaron a adaptarse a las nuevas condiciones de vida y a sobrevivir. Es decir, cuando se trasladaron a Europa desde Oriente Próximo hace unos 8.000 años, se mezclaron con las poblaciones de cazadores-recolectores existentes. Y esta es una muestra de cómo las migraciones y los intercambios genéticos pueden tener un impacto importante en la evolución humana. Alucinante. ¿Se descubrirá la ciudad perdida de Medina al-Zahira? ¿Alguna vez te has preguntado si existe una ciudad perdida en España? Pues sí, se trata de la enigmática Medina al-Zahira, arrasada en el año 1009 y desde entonces una de las grandes incógnitas históricas de nuestro país. Pero… ¿Y si te dijera que un arqueólogo ha afirmado haber encontrado esta ciudad perdida, construida por Almanzor? Pues bien, el arqueólogo cordobés Antonio Monterroso asegura haber encontrado esta ciudad gracias a un innovador sistema de láser aéreo. Desde hace dos siglos han existido múltiples hipótesis sobre su ubicación, pero ninguna se ha concretado. Pues bien, ahora, el arqueólogo ha presentado ante la Consejería de Cultura Andaluza un informe con material gráfico y argumentos técnicos que, presuntamente, acreditarían el descubrimiento de un enorme yacimiento arqueológico subterráneo. Pero ojo, que el hallazgo aún está en su fase inicial y se encuentra bajo secreto por razones de seguridad. Veremos si finalmente se descifra uno de los enigmas más sorprendentes de la historia peninsular. Ubican los campamentos de los ejércitos de la Batalla de las Navas de Tolosa ¿Sabes dónde se ubicaron los campamentos de los ejércitos de la Batalla de las Navas de Tolosa? Los investigadores de la Universidad de Jaén lo han descubierto, gracias a los trabajos arqueológicos realizados en el marco del proyecto de investigación Patrimonio Histórico, Naturaleza y Turismo en el Parque Natural de Despeñaperros. Se han registrado casi 3.000 piezas relevantes, entre ellas puntas de flecha, clavos de herradura, arreos de caballería, elementos de indumentaria y también monedas. La profesora de Historia Medieval de la UJA, Irene Montilla, ha destacado que la ubicación precisa de estos elementos permite conocer dónde se ubicaron los campamentos de los ejércitos y la organización funcional que se estableció en su interior, desde zonas para el herraje de las caballerías, hasta espacios destinados a las tiendas de campaña. Además, en las excavaciones arqueológicas también se han descubierto datos interesantes sobre la fortificación de Castro Ferral, una pieza que es clave en la articulación de la batalla. Interesante, ¿eh? Stonehenge habría sido una puerta prehistórica al más allá ¿Has oído hablar de Stonehenge? Seguro que sí, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál era su función real? Pues bien, si piensas que se utilizaba como un gigantesco calendario solar, podrías estar equivocado. Y es que según un estudio reciente realizado por la Universidad de Cambridge, Stonehenge habría sido una puerta prehistórica al más allá, y no un gran calendario como se pensaba anteriormente. Los arqueólogos creen que los constructores del monumento megalítico de Stonehenge lo utilizaron como un sitio simbólico para marcar la conexión entre la vida y la muerte, relacionado con las conexiones entre el más allá y el solsticio de invierno. Esta teoría proviene de dos arqueastrónomos, el español Juan Antonio Belmonte, del Instituto de Astrofísica de Canarias y también de la Universidad de la Laguna en Tenerife, y del italiano Giulio Magli, de la Universidad Politécnica de Milán. Según estos expertos, su hipótesis explicaría la función por la que fue construido el monumento. Y bueno, pues eso es todo por hoy, no está mal, ¿eh? Y en las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, fundacionpalar.com. Allí también encontrarás noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.